Os merecéis algo único. Deseáis revivir cada abrazo, volver a sentir ese escalofrío en la piel, contagiaros con las sonrisas o las miradas cómplices y escuchar de nuevo en vuestro interior Sí, quiero. Desde ver y sentir nos aseguraremos que vuestras fotografías de boda transmitan la espontaneidad del momento y os transporten en el tiempo a través de los detalles. Os habéis pasado meses planeando hasta el último detalle. Para cuando llegue el día, todo ocurrirá muy deprisa. Por eso, vivid cada segundo. Olvidaos de posados imposibles. Ha llegado el momento de ser vosotros mismos. En Pastelería Creativa Villazúcar podrás encontrar todo lo que necesitas para tus momentos más dulces. Tartas de corte, mesas dulces, galletitas... Una idea diferente para regalar. Un servicio profesional y especializado que hará las delicias de todos tus invitados. Ven a visitarnos a calle Venerable Palafox número 5. Café Pub Airos en el antiguo Bar Swing. Ahora, bajo una nueva dirección. Descubre un nuevo concepto de Café Pub en Soria. Porque estás cansado de lo mismo. En Café Pub Airos te ofrecemos siempre algo diferente. Café de importación, carta de gin tonics, cócteles y mojitos. Pero además, buena música, buen ambiente, copas premium y muchas sorpresas que te iremos descubriendo. No esperes más y ven a conocernos. Café Pub Airos Tu nuevo punto de encuentro en Soria. El equipo de Alejandra Sánchez es especialista en arreglos y confección a medida. Podrás encontrar diseños a medida y totalmente personalizados. Si tienes en mente un vestido diferente, no lo dudes. Ven a visitarnos y te ayudaremos a hacer realidad tus sueños. En el Espolón 10 con más de 18 años de experiencia. Floristería Castillo Decoraciones y arte floral para todos tus eventos. Cada día disponemos de una gran variedad de flor natural para sorprender a tus seres queridos. En Paseo de Santa Bárbara número 32 somos especialistas en asesoramiento para bodas, ramos de novia y decoración personalizada. Todo lo que necesitará que tu evento sea especial está en Floristería Castillo. ¿Aún no conoces Emporium Quesia? Tu tienda de moda para ceremonia. Todo lo que necesitas para esa ocasión especial. Además, disponemos de un servicio de personal shopper que te ayudará a encontrar tu mejor estilo. En calle Comuneros de Castilla número 1. Visítanos. El Parador de Soria se encuentra en el Parque del Castillo, un enclave privilegiado sin salir de la ciudad. En sus cuatro salones se puede disfrutar de un exquisito banquete con unas vistas incomparables. Su equipo de profesionales os ayudará a crear una boda única, tanto para vosotros como para vuestros invitados. Porque en el Parador el no no existe. muy buenas tardes España. La España vaciada inicia su revuelta pacífica en Madrid. Esta es la España vaciada generosa que ha traído hoy la lluvia a Madrid con la falta que hacía para luchar por la contaminación. Esa España desatendida demasiado olvidada por los poderes públicos está hoy aquí para dejar bien claro que pide atención a sus problemas y reclama soluciones urgentes sin más retrasos ni excusas. Atender a la España rural atender a la España vaciada es un asunto de justicia es imprescindible para el equilibrio territorial social y económico y es también defensa del medio ambiente. La despoblación es la antesala de la desertización. Un territorio sin mujeres y sin hombres sin hombres y sin mujeres no es sostenible. se degrada irremisiblemente y perdemos todos. Tristemente Soria Cuenca y Teruel lideran la zona más despoblada de la Europa del Sur. Sin pueblos no hay futuro sin pueblos no hay futuro pero tampoco lo hay para las ciudades ni para el medio ambiente tan deteriorado. El planeta está amenazado y hay que defenderlo país por país provincia por provincia comarca por comarca pueblo a pueblo como dice la canción de la ronda de Voltaña que hoy es nuestro himno defiende cada escuela y cada hogar por cada aldea vamos a luchar. En Serviam somos especialistas en control de plagas abordando el problema de manera personalizada y ofreciendo el tratamiento más efectivo para resolver cada situación de manera eficaz dando un servicio de calidad y garantía. Trabajamos en toda la provincia de Soria presupuesto sin compromiso Serviam más de 15 años garantizando tu salud y la de los tuyos. Me llamo Paloma y soy de Teruel os puedo decir os puedo decir bien alto que Teruel existe y que hoy está aquí con Soria ya. ¡Soria! ¡Soria! y con miles de personas de 24 provincias del interior de España algunas con ciudades envejecidas y menguantes en riesgo de desaparición una España en pie de guerra pero tendiendo la mano esa España ha venido en tren los que tienen tren ha viajado en autocar o en coche por carreteras dignas de mejorar y el alcalde de Torrubia de Soria que está aquí y el alcalde de Torrubia de Soria incluso ha hecho un trayecto andando con su burra Margarita hasta la estación de Calatayud para que quede claro que su pueblo necesita un autobús estamos aquí después de un largo camino para decir que ya es hora de que la mirada de los poderes públicos se detenga en los territorios que pierden población perdemos población y perdemos oportunidades y con esa realidad retrocedemos todos como país os habla Manuel soy de Camporrelles provincia de Huesca ya solo quedan 140 habitantes en mi pueblo éramos 900 cuando salí de allí con mi familia en 1960 para emigrar a Barcelona es el retrato idéntico de miles de pueblos en España y como me he acordado yo hoy de mis padres dos millones de personas llegamos desde toda España a Cataluña en el siglo XX otros tantos a Madrid y muchos miles a Valencia a Bilbao y a otras grandes ciudades pero esa hemorragia humana no se detiene hoy en España 26 capitales de provincia pierden población y si retroceden las capitales cabe imaginar qué pasa en los pueblos así que hay que reaccionar no podemos dejar que el medio rural agonice no lo vamos a permitir hemos llegado aquí después de un largo camino Teruel existe empezó hace 20 años Soria ya disparó sus alarmas hace 18 y Cuenca y Huesca Ourense Palencia Jaén La Rioja Zamora Ciudad Real Segovia Ávila Guadalajara Cáceres Badajoz y tantas otras provincias golpeadas por la despoblación aquí están también hoy gentes de Burgos de León Toledo Albacete Salamanca Córdoba Granada Zaragoza Valladolid y el Pirineo Navarro no todo está perdido todavía queda energía interna para revelarse y gritar que esta España la España vaciada quiere ser escuchada quiere ser atendida que quede claro ser menos no resta derechos estamos aquí estamos aquí porque algunos precursores iniciaron hace décadas el camino yo quiero recordar en este momento emocionante aún adelantado a su tiempo hablaba de esta España olvidada en sus clases del Instituto de Teruel y después en la universidad guitarra en mano cantó sus mensajes y mochila y mochila al hombro recorrió todo el país descubriendo que hay vida más allá de las ciudades y al final de tantas clases discursos canciones y programas trajo su grito a Madrid y clamó aquí en el Congreso de los Diputados en defensa de esta España nuestra que exige atención y desarrollo su grito desgarrado pero también esperanzado resuena hoy en esta plaza y resuena en nuestros corazones gracias José Antonio Labordeta gracias a Labordeta y gracias a todos y muchos están aquí los que sin ser escuchados ni comprendidos al principio batallaron para hacer saber al mundo que si la vida de los pueblos se apaga la decadencia llegará a las ciudades todos corremos graves peligros incluidos riesgos de salud queremos expresar también nuestro reconocimiento a los periodistas que informan desde el mundo rural a los que trabajan en periódicos provinciales y comarcales en pequeñas emisoras de radio y televisión estos comunicadores son fundamentales para que se oiga la voz de los pueblos peleando por conquistar espacios en las páginas de periódicos nacionales y en las ondas de la radio y la televisión son auténticos valientes muchos de ellos crean sus propias empresas contra una burocracia excesiva y casi siempre sin ayuda suficiente lo saben bien los que quieren crear empresas en la España vaciada sin internet esa sociedad no ha entrado en el siglo XXI es imprescindible recuperar talento talento que marchó a las grandes ciudades para que todos juntos podamos relanzar la España vaciada quede claro que no solo reclamamos ayudas pedimos facilidades para la creación de empresas que puedan crecer y generar empleo la regeneración es posible que nadie piense que nadie crea que este grito quedará aquí pedimos soluciones exigimos acuerdos entre los partidos políticos basta ya de descalificaciones más medidas concretas la España vaciada necesita con urgencia un pacto un gran pacto de Estado con amplia mayoría parlamentaria la sociedad civil la sociedad civil aquí representada por este centenar de plataformas en esta manifestación emocionante emplaza a los partidos políticos y a cada uno de los candidatos los que nos acompañan hoy gracias y también a los que no han venido a que de una vez por todas miren hacia el mundo rural que ofrezcan soluciones eficaces para luchar contra el desequilibrio territorial de España un pacto para cumplirlo no para enseñarlo amigos y amigas está en juego nuestro futuro está en juego la cohesión del país está en juego nuestra convivencia y también nuestra salud este es el grito de la España vaciada de esta revuelta cívica que aquí comienza ya glosada en unas estrofas del canto a la libertad sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a ganar unas espigas altas dispuestas para el pan que sea como un viento que arranque los matojos y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad gracias a todos por vuestro esfuerzo de hoy y de siempre a los que habéis viajado desde cualquier punto del país a todas las plataformas y colectivos empeñados en hacer saber que la España vaciada está bien viva que está luchando por su supervivencia y su progreso y que al hacerlo defiende el futuro de todos vivamos donde vivamos hoy hoy 31 de marzo de 2019 quedará en nuestra memoria como un gran día el día de la revuelta de la España vaciada el momento en el que se escuchó en todo el país un grito firme pacífico y desgarrado pero lleno de esperanza y lleno de solidaridad la España vaciada ya está en marcha la España vaciada no se no la España vaciada se no no ¡Gracias!